Hola que tal amigos, nosotros somos Los Players de Tuzantla Y les hacemos la curada de la invitación a un super concierto de lujo Estaremos este próximo martes 2 de julio del 2024 en San Antonio Cija, Guatemala Un evento internacional de lujo al aire libre 100% Festejando en honor al santo patrón San Antonio de Padua Un evento presentado por la asociación del día martes mi gente Por allá nos vemos en Guatemala este próximo 2 de julio ¡Y Puro Players!